Hey, ¿saben con qué fantaseo todo el tiempo? Ok, sí, con eso también. Pero sobre todo me imagino todos los días lo fácil que sería la vida si fuese un poquito más parecida a los videojuegos. Piénsenlo, si la vida fuese más parecida a los videojuegos sería algo así. Ya no me queda mucho tiempo. ¿Qué es el pequeño Jimmy qué? Ah, no, pará. Me acuerdo que me quedaba una vida. Ah, Zaya, ¿el reporte para las 11 de la mañana ya está? Sí, 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 se lo mandé por mail esta mañana. Excelente, yo sabía que usted era muy responsable. ¿Vas a ir esta noche lo de España? No, ¿sabés que tengo un examen? No llego con el estudio. No, ni te preocupes, toma, tomate esta poción, es buenísima. Te da más 5 de memoria y más 10 de concentración. Eso sí, el único tema es que te sacas 7 de velocidad. ¿Qué? Mirá que ya estamos por salir, ¿guardaste el cuaderno? A ver, no sé, pará, dejadme que chequee el inventario. Tengo la billetera. Antejos de sol. Cominion. Libro. Papá de la cocina. Limadora. Juegos. Un jeterón. Una colchoneta para otra yoga. Pinosaurio. Y... Sí, acá está el cuaderno. Ok, aunque me imagino que no todo sería tan fácil. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que la vida fuese un poco más parecida a los videojuegos? ¿Cómo les gustaría que fuera? A mí, por ejemplo, me encantaría poder guardar partes de mi vida y después intentar hacer distintas cosas. Y si me va mal en alguna, vuelvo a cargar el archivo que guardé y empiezo de vuelta como si nada. Déjenme sus respuestas en los comentarios o pueden buscarme en mis redes sociales. Me encuentran como Ceci Zaya en Twitter, Facebook, Instagram o prácticamente cualquier otra. Muy importante, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal. Subo videos nuevos todas las semanas. Y ya que están, los invito a ver mi video anterior, que es sobre esos momentos en los cuales tardamos mucho, mucho tiempo en tomar las decisiones más tontas, como qué película mirar en la tele o qué comer en el patio de comida. Y cuéntenme qué les parece. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.